El apego es la relación de afecto que se genera entre un cuidador principal y un bebé, en este caso entre los padres y los prematuros. Se desarrolla a través de un cuidado estable, continuo y sensible a lo largo del tiempo. Se ve que se genera desde el embarazo, dura toda la vida y se va desarrollando y construyendo día a día. Los papás mayormente con los bebés de esta edad prematura, prematuro extremo, tenemos que contener a los bebés y estimularlos hablando, repitiendo una misma canción, contando cuentos, pero siempre el mismo cuento, que ella tome un patrón que sea conocido y lo sienta agradable. Entonces cuando ella sienta la voz del cuento, ella sepa que es el papá, es la mamá, es lo que están. Mayormente la contención es de esta manera, para que ellos se sientan seguros y no sientan como que están todavía en la guatita de la mamá, como que sientan que están todavía como pateando la guatita y tengan esa forma. Siempre es contenerlo, no hacer un cariño, como que uno típicamente hace un cariño que lo quiere galonear, pero no, lo que ellos necesitan en este momento son solamente contención. He ido aprendiendo de ella, conociéndola, ya sé cómo le gusta ponerse mi pechito. Participé también en un taller que organizaron las psicólogas, que era un taller de apego, en donde nos enseñaron también que es muy bueno contar cuentos, cantarle, hablarle. La idea es que ellos reconozcan al papá y entiendan que cuando el bebé, cuando por ejemplo la diferencia entre que la están tocando la enfermera y la están tocando los papás como para contenerla. Desde como la semana me la empezaron a pasar y empezamos a hacer como canguro y me la ponen en el pecho. Y cuando está en incubadora generalmente la contengo con los dos, tomándole la cabeza y las manos, y también el dedo, a mí le gusta mucho tomar el dedito. Para el apego es muy importante también respetar los ciclos de vigilia y de sueño de los prematuros. Es parte de identificar e interpretar las señales que ellos nos van mostrando, a los ritmos y tiempos que ellos necesitan. Por lo tanto también hay que saber cuándo poder interactuar con ellos. La importancia del apego es fundamental, influye en el desarrollo biológico, cognitivo, social y afectivo de nuestros prematuros. Por lo tanto es un tema muy importante a tratar. ¡Suscríbete al canal!